Hola gente, bienvenidos a Construyendo Hogares Podcast. Mi nombre es David Parraguirre, también conocido como The Mexican Carpenter. Y junto a Martín Chavarría, de El Garage de Martincho, estaremos subiendo nuevos episodios cada semana donde hablaremos de todo relacionado a la construcción y a las herramientas. Los invitamos a suscribirse y que junto con nosotros formen parte de esta apasionante aventura. Bienvenidos a Construyendo Hogares Podcast. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro nuevo episodio. Episodio número 54 y aquí tengo a mis buenos amigos Tony de Hollywood X. ¿Cómo estás? Muy bien maestro, ¿cómo estamos? Muy bien, por acá ya de regreso a la realidad. David Parraguirre, ¿cómo estás? Muy bien Martín. Bienvenido de regreso a la realidad y al frío. Sí, me recibió la realidad así con una cachetada en la... ¿Cuántas pulgadas te cayeron? ¿Qué crees que ese no fue el problema? Porque cada que salimos de vacaciones dejamos a alguien encargado en la casa. Algún amigo, lógico, se le paga. Y entonces pues parte de lo que tienen que hacer es checar primero los paquetes que me llegan de tanto de Amazon como de patrocinadores que los metan. Porque fíjate que siempre me dejan los paquetes en la puerta, nunca me los han robado. A veces he llegado y es así de no manches, no sé si enojarme o emocionarme de que me dejaron los paquetes aquí. Pero vivimos en una calle muy tranquila que nunca me ha pasado nada. Entonces no tuvimos problemas con la nieve porque pues no había tanto, pero el frío. O sea, cambiamos 65 grados centígrados en 3 horas, 4 horas de viaje. Nosotros lo cambiamos de un día para otro y en el mismo lugar. O sea, estuvimos a 80 el jueves y el viernes estuvo a 20. O sea, increíble. Un día andábamos con playera y al otro día estábamos como que no nos aguantábamos. Aquí viene raro en las noches. Fíjate, llegó. Pues sí, llega a los 40 aquí en las noches. Y durante el día el solazo a 80 grados también y la humedad, pues. Fíjate que aquí en este año nos tocó el clima súper diferente a otros años. Se supone que deberíamos de ahorita estar en el frío intenso. Y no estamos en... O sea, podemos trabajar tranquilamente afuera sin problemas. Entonces, por un lado estuvo bien. Estamos trabajando afuera sin problemas. Pero a ver, Martín Cho, ¿qué dices tú? ¿Cómo te trató el México? ¿Cómo te trató? Sí, hombre. Lo bueno, lo malo y lo feo. ¿Dónde fuiste? Eran unas vacaciones que ya las esperaba, las buscaba con mucho gusto. Y es que, por ejemplo, yo sí he podido salir del país, pero casi siempre ha sido por trabajo. No ha sido tampoco nada más por vacaciones. Que, bueno, las tomo como vacaciones, ¿no? Dejo el trabajo, voy a conocer quizá alguna área. Pero mi familia tenía como dos años que no salían de Canadá por la pandemia. Entonces, pues ya que todo regresó casi casi a la normalidad y que ya quitaron reglas del gobierno, porque antes el problema no era de salirte, el problema era regresar, que tenías que hacer cuarentena. Entonces, eran tus vacaciones más aparte 14 días de cuarentena. Entonces, ahí, pues, sí te afecta mucho en cuestión de que, por ejemplo, yo me voy de vacaciones y no genero nada en Canadá. Entonces, pues voy a gastar y aparte no voy a generar un ingreso. Entonces, ese es el problema. Entonces, cuando finalmente ya empezaron a abrir o quitar reglas para entrar al país, la familia de mi esposa empezó a planear, pues, mis suegros, mis dos cuñadas, sus familias y nosotros. Y entonces dijeron, pues, ¿a dónde vamos? Pues fuimos a dar a Los Cabos. Estuvimos en Los Cabos aproximadamente, yo estuve nueve días y mi familia se quedó todavía otros tres días. Entonces, nueve días estuve en Los Cabos, que no manches, por ahí llegué a subir algunas historias. A la vez no quería subir porque decía, no manches. Ah, cómo no, puras piernas y cocteles, allá estabas. Y este, estuvo buenísimo. Honestamente, han sido quizá las mejores vacaciones que nos hemos tomado. Estuvimos ahí con la familia de mi esposa por nueve días. Yo me fui días antes, como tres días antes que mi esposa y mis hijos, para poder hacer algunas cosas relacionadas a redes sociales. Por ahí vieron que estuve con Walter de la Caja de Herramientas, Jair de los Vestauradores, en las instalaciones de los Vestauradores. Entonces, ahí estuvimos. Tuvimos incluso una reunión con Milwaukee Latinoamérica. Y entonces, de Los Cabos, vuelan mi familia a la Ciudad de México para estar ahora con mi familia. Y también estuvimos ahí aproximadamente una semana. En total fueron tres semanas las que estuvimos en México. Y, pues, ya sabes, a comer lo que te encontraras. El clima muy bueno. Fíjate que en Los Cabos salía el sol. Y cuando se metías y sentías un poquito de frío, pero era así como que, bueno, al menos no es el frío en el que estamos. El frío de invierno de Canadá o de... Sí, sí, sí. Y en la Ciudad de México, pues, no estuvo mal el clima. El problema es el tráfico y el smog. Pero la comida y la familia, mira, estuvo buenísimo. Es más, el tráfico como que le da un saborcito a la comida ahí, ¿no? De que... Pues, fíjate que siempre hemos... Es el ambiente, mano. Siempre hemos dicho que los tacos de la Ciudad de México son los mejores. Y es porque no están hechos higiénicamente. Pero eso es... El sabor de... Eso es lo que... Malo y muevo. Y el fifi que anda caminando por ahí. Y este... Y sí, pues, estuvimos ahí en la Ciudad de México con mi familia. Pudimos ir dos veces a Six Flags porque mis hijos querían ir. Y también, pues, bueno, hay pura adrenalina en todos los juegos. Lo que me gustó mucho es de que mis hijos sí se animaron a subirse a los que yo quería subirme. O sea, los más fuertes. Y este... Y bueno, pues, ya de regreso a la realidad. Te digo que en tres... En cuatro horas de vuelo cambiamos 65 grados centígrados de diferencia. Claro. Pero, ¿sabes qué es lo que pasó? Que cuando llegamos... Te digo que siempre dejamos a alguien encargado. Y esto es porque... Se supone que si algo llega a pasar con el refrigerador o el lavaplatos, que empiece a... Que algo pase o incluso los calentadores. Es más fácil lidiar con el seguro que es de... Me fui tres semanas y me valió madre mi casa, ¿no? Entonces, por esa seguridad. Y porque también dejamos a un amigo que está chavito, 19 años. Y finalmente se salió de casa de su mamá. Y, pues, para vivir, o sea... Ah, hombrecito ya. ¿De 19? ¿De 19? Espérate, ¿de 19 se salió de la casa? Fue así como que lo sacaron casi, casi. Algo bueno para el chavito. Para que, pues, aprenda que, pues... Pues no nada más estar huevoneando en la casa y todo eso. Pero, sabiendo que en donde vivía, o en donde está viviendo y rentando, o con las personas que está rentando, dijimos... Ah, pues él sería buena opción. Se queda ahí. Este, le vamos a pagar algo. Y, pues, se va a divertir más en mi casa que en su casa, en donde está rentando su cuarto. Pero el problema es de que, pues, a esa edad, pues, no tienes... No sabes de qué es lo que puede salir mal en una casa, qué hay que checar. Y a nosotros se nos fue el avión. Una de las cosas es de que en el sótano tenemos un congelador. Y entonces, yo pienso que fue orden de nosotros que a la hora de pasar al otro cuarto, desconectamos esa extensión sin darnos cuenta. Y... Cuando regresamos... Se hizo un charco. Cuando regresamos de México, pues llegamos a la casa y es así como que... Huele raro esta casa. Huele a húmedo. Bueno, pues, tres semanas que no estuvimos aquí. Él estuvo, pues, casi quedándose la mayoría de las noches. Está chavito. Pues yo... ¿No? El pobre salió embarrado, el pobre chamaco. Como a las tres horas, tuve que bajar a dejar unas maletas a ese cuarto. Y no manches, el congelador así. Una mancha de sangre, pero ya seca. Y apestaba de no manches. Y era de, ¿cómo es posible que no se le prendió el foco de qué es ese olor? Especialmente que en donde él estaba jugando videojuegos, porque era diario que jugaba videojuegos, está a tres o cuatro escalones. Y dije, órale, no fue su culpa. No le puedo decir que es su culpa, porque, pues, no fue. Y, pues, ni modo. Es parte de. Y ese mismo día tuve que venir al garage. Y no manches, frío. Y así como, ¿qué pasó aquí? El calentador dejó de funcionar mientras nosotros estábamos en México. Estábamos a menos 40 grados centígrados aquí en Canadá. En esos días. Y, pues, ya todos los pegamentos que tenía aquí se echaron a perder. Este, dije, bueno, pues, ni modo. Ahorita, de hecho, estoy usando un calentador de estos de construcción. De los que ponen en las casas cuando apenas empiezan a construir y no hay una calefacción. Porque el otro, pues, no han podido venir a arreglarlo. Pero, bueno. Lo bailado, nadie me lo quita. Nadie te lo quita. Ese es el precio que tiene uno que pagar por dos o tres semanas de vacaciones. Siempre pasa algo. Siempre pasa algo. Sí, pero fíjate. Sí, en verdad lo necesitaba. Fíjate que he tenido, vamos a decir, problemas con la empresa que me subcontrata. En cuestión de que su calidad de trabajo ha bajado mucho. Y a veces un trabajo que, vamos a decir, es de una semana, se convierte en dos. Porque no tienen todo lo necesario. Aunque a mí me pagan por día. Y, pues, entre más se tarden, más voy a ganar. Pero al mismo tiempo es de, pues, te desesperas de que, güey, este trabajo lo pudimos hacer. Te tiran al pozo y espera que hagas milagros, ¿no? Y entonces, fíjate que sí empecé a notar que empecé a tener problemas con mi cuerpo. O sea, el estómago era un problema que traía ya de tiempo. Me fui tres semanas y con eso tuve. Y una semana antes de regresar, me contacta el que me subcontrata y me dice, oye, ¿sabes qué? Va a haber un evento, se llama Home Show, donde, pues, muchas empresas van y promocionan su producto o el trabajo que estén, pues, dando. Y dice, entonces, voy a necesitar que tú seas el instalador para ese display. El problema es de que entras el lunes a mediodía. No podemos entrar antes. Entonces, trabajas casi unas horas, cuatro o cinco horas y trabajas día completo el martes. El miércoles ya tienes que terminar. Si no, es de que el jueves quizá unas horas más. Y es de, órale, no está mal, mándame los papeles para darme una idea de qué es lo que tengo que hacer. Y ya me lo manda. Y no se ve mal, pero le digo, oye, pero pues ya tienes todo listo, ¿verdad? No es para que, como en los otros trabajos, que, ay, es que esto todavía no está, es que lo pintaron del color que no es. No, 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 ya todo está. Ábrale, está bien, sí, sí sale. Hoy que fue el segundo día es de, no manches, traes un relajo en una chambita que pudo haber hecho, pudo haber estado muy fácil y ya hiciste un relajo. Y el problema es de que ahora yo estoy contratiempo, porque a más tardar jueves en la mañana tiene que estar listo para... Porque el viernes es el evento. Porque empieza, no, el evento empieza el jueves en la tarde, jueves, viernes, sábado, y el domingo tenemos que ir a desmontar. A desmontar. Welcome to the world of... Sí, entonces, pues, es bienvenido a la realidad. Oye, Dispense, antes de que regreses de vacaciones, te quiero preguntar, ¿a cuánto está el peso ahorita, de casualidad, en México? ¿Qué crees que el dólar... ¿Cambiaste moneda? El dólar americano te dan 18 pesos, me parece. Ah, poco. La última vez que fui estaba como a 22, 23, oye. Se está mejorando. Ahí ya no sé si es bueno o es malo. ¿Buenos para los mexicanos que el peso te está ganando? No, no, pero es bueno, es bueno. Sí. Definitivamente, sí. ¿Y si feriaste o usaste dólar? Eh, ¿qué crees que sí cambia algo? Y más aparte, tenía ahí algo ahorrado de en peso mexicano de lo que me había quedado la vez pasada. Siempre te sobran monedas, ¿no? Y ahí vas con las monedas de hace tres años que fuiste. Sí, pero entonces también el dólar canadiense, este, pues, ahora está... Ah, sí. La última vez que fui creo que me dieron 15 pesos por dólar y ahora eran como 13 aproximadamente, 12 o 13. Ah, correcto, correcto. O sea, qué bueno, qué bueno que el peso, el peso mexicano, pues, esté otra vez recuperándose, porque sí, el dólar americano andaba como en veintitantos dólares. Sí, mano, yo la última vez que fui, hace unos años estaba como a 22, 23, yo creo. Sí, casi, su máximo, su máximo fue veinticuatro, veinticinco pesos, ajá, y de ahí, pero siempre se mantuvo casi, casi siempre en veinte pesos. Ahora sí tomó relevancia porque bajó a los diecisiete noventa y algo, entonces como que sí. Este, también en México, este, llega Tesla a Monterrey. Sí, estaba, estaba escuchando un, bueno, es un video y lo iba escuchando, donde, donde todavía no es seguro, pero como que se ve que va a pasar. No, ya, ya, ya está, ya está, ya, ya, ya está, ya está firmado el contrato, son diez mil millones de dólares que se van a invertir en una Gigafactory de Tesla, y, este, eso va a beneficiar mucho al, pues no nada más al, al, al estado de Nuevo León, sino a todo México, ¿no? Sí. Entonces, buenas, buenas noticias para toda la, la, los empresarios que estaban dudando de que México no era una buena opción. Y yo creo que con todo este cambio que están haciendo de re, reacomodar el, 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 las factorías que están en China, eh, pues México es un, es un mercado industrial bastante fuerte y eso nos beneficia a, a los mexicanos o al país de, de buena manera. Sí, es una, una inyección, aunque sea pequeña, pues, pero la economía así brinca, pues. Sí, 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 porque también recordemos que hace seis meses igual BMW firma igual el contrato donde van a hacer, este, carros eléctricos en, en, en una de las, de las, este, de las plantas que tienen. Entonces, son buenas noticias, buenas noticias para México, buenas noticias para el, la economía y, este, y para los que estamos queriendo invertir en México, pues, nos beneficia. Y a nosotros como mexicanos, pues, obviamente nos, nos beneficia. Pues mira, yo por lo mientras ya fui a dejar mi dinero por tres semanas. Sí. Oye, aporté lo mío. A ver, pero ¿cuántos, y cuántos tacos, pues, no dijiste? Sí, sí, no, y fíjate que no estuvo tan, tan mal como la, las veces pasadas, y es que fíjate que también aprendí. Incluso una vez mi hermano me dijo, bueno, llegué en, vamos a decir, viernes en la noche, madrugada, casi, casi, y es así de, de la repuesto. Derechito. Y de los tacos, aunque no nos quede hacia allá, no importa. Hacia los tacos tenemos que ir. Y es uno que a mi hermano y a mi familia le gusta. Y al día siguiente, vimos a mi familia y fuimos a desayunar, y era así de, ¿qué pido? ¿Qué pido? ¿Pozole o, no sé, o pancita? Pues, tráiganme los dos y esto y el otro. Y me acuerdo que en el lapso de un día me dio una tascón de comida, que es ya todo lo que, todo el resto de las vacaciones. Es de todos los días, mano. No, pero el resto de los, de las vacaciones es tu enfermo. Sí. Me dice, hermano, es que, güey, no es lo que comes, es como comes. Es que yo extraño esto. Y entonces, ya en esta ocasión sí fue de, sí voy a comer. Te la llevaste más relax. Pero, sí, me la voy a llevar más, más tranquilo. Siempre decimos lo mismo y luego regresamos y atascado, mano. Siempre regresamos y luego no, pues que deme una de todo, mano. Y también combínele y mézclele todo el chorizo, la salada, el pollo, el pastor, todo, métale. Y luego, como estábamos en Los Cabos y con la familia de mi esposa, que pues todos son canadienses, pues yo era el que decidía que se iba a hacer casi, casi de comer. Y este, y si encontrábamos algo en la calle era de, ah, eso se ve bueno o esto, ¿no? Entonces yo era así como el que decidía y pues todos contentos de que sí, 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 eso está rico. O comprábamos cosas para hacer de comer y, y este, y pues yo era el que cocinaba. Porque la mayoría de veces, porque decía, si dejo que ellos hagan, vamos a terminar comiendo pasta. Lo mismo que comimos en, en Canadá. Entonces, no, tengo que intentar que yo cocine la mayor parte de tiempo. Si es que no quiero estar pasando corajes a la hora de la comida. Entonces, Martín, tú dices que estas fueron las primeras vacaciones, ¿en cuántos años? ¿Como familia? Me parece que fueron tres años, sí, tres o cuatro años. Tenía como cuatro años que no veía a mi, a mi, a mi familia. Incluso, hace como dos o tres, tuve que ir a México a hacer unos videos con Comex. En ese momento estaba trabajando con Comex y fui a las instalaciones de los restauradores. Pero en ese momento seguíamos en la pandemia hace como dos años. Y este, y sí, en mi casa me dijeron, mi hermano, como mi hermano está en servicios médicos y todo eso, me dijo, güey, no te acerques a mi mamá. Ni llegues. Vaya a pasar algo y, pues no, no te acerques. Y pues ya nada más fue de, mamá, ¿cómo estás? Por teléfono o por videollamada. Era de, güey, estás en Tlaxcala, ya ven, pasa a verme. No, me lo prohibieron, no puedo ir. Porque sí, si te llega a pasar algo. Sí, sí. Me volveré a quedar con esto toda la vida, ¿no? Y tú, mi David, ¿hace cuánto...? Ah, no, pues tú acabas, ¿no? ¿No acabas de viajar con tu familia de vacaciones? Sí, ya hasta perdí la cuenta tú. Pero el año pasado fuimos a Florida. Fuimos a Clearwater. Correcto. Y este, bueno, eso fue con toda la familia. Y después hice un viaje solamente con Jenny, con mi esposa, a Maine y Boston. Como de una semana igual, como seis días. Ah, poco. ¿El año pasado? El año pasado, ajá. En junio. ¿Qué fechas? Junio y cuando fuimos para allá, que ves, te avisé, ¿no? Que íbamos a ir para allá, creo que fue en marzo. Sí, 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 sí. Fue por este mes, más o menos. Y ahora estábamos planeando ir a, otra vez a Clearwater. Pero no estoy seguro porque hay varios eventos que requieren. Y entonces eso nos complica un poco. El año pasado viajé de más, pues con asuntos de trabajo. Y creo que fue cuando fui con Maine, allá con Garrett. Ajá. Y fue que también, de por sí, daba la misma semana de descanso de los niños de la escuela, ¿no? Que tenían un break. El spring break. Y dije, aprovechemos, le dije, y va a ser, porque tampoco, igual por la pandemia y todo eso, no habíamos podido viajar así como familia. Y dije, aquí es cuando, le dije, vamos a ir y mientras yo trabajo, pues, la vamos a tratar de hacer de trabajo y de unas vacacioncitas de familia. Y sí, mano, salió bien, salió bien, y siempre era bonito, pues, poder ir y disfrutar de la nieve un rato, mano, porque la extrañábamos. ¿Extrañábamos la nieve? Sí, mano, allá en California, bueno. Pues, porque ellos no. Sí, pues, en California manejábamos, ¿no? Y pasamos un día en la nieve y ya. Las montañas. Y al regreso todo el tiempo estás bien. Sí, pues, no, no, y lo hasta, hasta retacas nieve en el carro para regresar con el carro todo lleno de nieve, mano. Sí. Y no, ustedes ahí limpiándola, pues, nosotros queriendo quitarla. Y cuando ustedes regresan de vacaciones, ¿qué es lo que hacen? ¿Por qué no manches? O sea, yo sé que me fui tres semanas y que es muy rara la vez que me tome tres semanas. Casi siempre es una, una semana a diez días, pero esta, en esta ocasión dijimos, pues, creo que ahora sí podemos aventarnos tres semanitas, pero no manches, llegué así como contento de trabajar otra vez, pero ya que empezamos y que traen un relajo en esta instalación, fue así de, otra vez regresé a lo mismo. Necesito vacaciones de vacaciones. ¿Qué es lo que ustedes hacen? A ver, cuéntenme. ¿Qué haces tú, este, Tony? Creo, lo primero es, mano, pues, ir a acostarme en la camita, mano, que uno extraña su cuarto, extraña su cama, ¿no? Entonces, siempre que estamos, pues, avienten las bolsas al piso y por lo menos uno nomás ambientarse, mano. Creo que después de todo el aqueltero y el viaje y ya sea que vayas en avión o en tren o en carro, siempre nomás un respiro, ¿no? Y poder centrarte otra vez en el ambiente. Y luego, pues, ya, pues, a tratar de agarrar a Viade y empezar a preparar para el próximo día y a tratar de coger todas tus maletas. Y no, para serles honestos, las maletas ahí pasan tres, cuatro días. Pasan rato, mano, ahí las metas maletas sentadas y que no, pues, ya, por fin que las abres, ¿no? Para organizar y, pero, pero sí, mano, nomás poder llegar y acomodarte en casa otra vez, mano, nomás respirar. Y los niños, olvídate también, ¿no? Extrañan sus juguetes, sus cuartos y, este, creo que todos, todos, todos estamos ansiosos y, pues, agradecidos, ¿no? De poder regresar conmigo en la casita. Yo, yo pienso que no importa en qué hotel de cinco estrellas estés, dos, tres semanas, siempre cuando regresas a tu casa es como, güey, esto es lo que, esto es realmente lo que necesito. Y fíjate lo chistoso es que cuando vamos a hoteles, no falla, mano, que mis chamacos siempre me dicen. Dicen, yo me gustaría que viviéramos en un hotel, ¿no? Yo quisiera que nuestra casa fuera así, sí, y luego llegamos a casa y, sí, mano, se tiran casi de panzazo, pues, de felices de estar de nuevo en casa. Yo lo que hago, lo que trato de hacer es que pongo mis fechas cuando me voy, siempre regresar viernes aquí a la casa. Porque, sí, trato de regresar viernes o a sábado, a más tardar, porque eso me da chance de recuperarme. Como tú dices, nada más llegas, avientas las cosas y lo que quieres es descansar. Y si lo hago eso para regresar lunes o martes, pues, ya me descontrola toda mi semana. Entonces, este, si trato de regresar viernes o sábado y eso, esos dos días, pues, trato de no hacer nada, más que sacarlo de las maletas, si es posible, y reagruparme y ver qué es lo que voy a hacer el lunes. Y así lo tomo como, fue un fin de semana largo y recupero fuerzas y a darle. Road tip. Ahí les va. ¿Listos? Road tip. Si viajas en martes, sale más barato. También, también hemos notado eso de que cuando el hotel es, este, el problema es que nosotros vamos viernes de la semana anterior. Ay, se te hace muy corto. No, de viernes a viernes, o sea, está bien. Si viajas de martes a martes, pues. Pero, pero lo que me ahorro en martes a, ajá, sí, pero pues me descontrola toda mi semana. Entonces, este, lo que te ahorras en esos días, o sea, lo pagas siempre en el otro, ¿no? Viernes, sábado y domingo, que son los días más caros de hotel, pero depende, depende a dónde vayas, ¿eh? Fíjate que nosotros regresamos en viernes también, llegamos, salimos el, el, salimos el viernes como a la una de la mañana. Y llegamos a la ciudad donde vivimos hasta las tres de la tarde. Llegamos, bueno, de la Ciudad de México a Toronto, llegamos a las seis de la mañana. Y el siguiente vuelo salía a la una de la tarde para llegar a Saskatoon a las tres de la tarde. Y entonces sí les dije a mis hijos, de una vez les digo que vamos a llegar a la casa y no voy a salir para nada para que no me vayan a decir, oye, me llevas a tal lugar. Ya estuvimos tres semanas de vacaciones, quiero descansar. Viernes, la mitad del viernes, sábado y domingo no voy a salir para nada. Y sí, mi, creo que fue mi hija que me dijo, oye, papá, no, no, no voy a salir, ya se los dije. Y no salí, la tuve que llevar mi esposa. Pero, ¿qué crees? Que yo soy alguien de que no puedo estar nada más acostado. Me empiezo a desesperar, me empieza a dar como, no sé si ansiedad. Quiero nada más estar comiendo y sé que tengo que estar haciendo algo. Pero dije, no, cálmate, ya el lunes empiezas otra vez el trabajo. Ahí te desquitas. Pero sí, para el domingo yo ya estaba estresado, ya estaba así como, ahora que como, ahora que como, los dulces que me traje de México, ¿no? Porque me van a mandar al hospital al dentista rápido. Oye, a ver, y luego con eso, cuando regresas, ves que no tienes, ¿no? Víveres. Víveres está vacía, todos los gabinetes están vacíos, el pantry no tiene nada. Y luego, ¿qué hacen? ¿Cómo le hacen? ¿Quién va a la tienda? No, lo pedimos en línea antes de llegar a la ciudad, lo pedimos en línea y lo dejan ahí en los escalones de la casa y ya nada más. Fíjate, mi hermana me recomendó eso y aún no lo he calado, fíjate. Pero sí, me imagina por eso, mano. Dice, no, aunque pagues un par de centavos más por cada producto que compres. Te evitas, te evitas ir a lo que tienes que ir a corretear y sí, te lo dejan ahí mismo en la puerta. ¿Tú lo usas, David? Sí, sí, regularmente casi siempre vamos nosotros, pero en cuestión de ese fin de semana después de regresar de vacaciones, para lo único que salimos es, desayunamos aquí en la casa, pero a comer salimos a algún restaurante. Y tenemos cerca, o sea, no hay que viajar tanto, o sea, cinco minutos estamos en cualquier restaurante, cualquier comida. Fíjate que nosotros lo hacemos, vamos a decir 50-50, o vamos a comprar o pedimos, pero así como que 50-50 y vale mucho la pena. No sé en las tiendas en las que van ustedes, pero a veces las filas para pagar es un relajo. Y este, y para mí es de, vale la pena pagar un poquito más, pero estoy en mi casa haciendo otra cosa. Quizá estoy haciendo cosas de redes sociales, en lo que alguien anda comprando por mí, lógico, se le va a pagar por su tiempo y tan, tan. Yo tengo, yo tengo en Sam's, bueno, tenemos, y voy a Sam's y con Sam's tiene una aplicación donde pagas con tu celular, o sea, yo no tengo que hacer línea. Tú llegas, echas cosas, pagas con tu celular y sales, entonces eso se me hace súper conveniente. Nosotros, fíjate, allá en California teníamos un Costco a cinco cuadras, ¿no? Y a cinco cuadras, y olvídate, nunca salíamos del Costco. Y siempre nos decían, no, pues, ¿cómo vas, no? ¿Cómo vas? Porque para nosotros no era, si te quedaba lejos o para gente normal, que iba nomás una vez a la semana o cada dos semanas. Como nos quedaba cerca, pues en la tarde ya sabíamos las horas que se calmaba, ya dónde iban a cerrar, cuando abrían, y nos quedaba cerca. Pero aquí no hay. No tienen ese privilegio. Y ahí el Sam's, o bueno, el Costco nos queda como una hora, el Sam's nos queda como cuarenta minutos. Pero fui al Sam's, fíjate, y como que no, no, no sé. No te convenció. No me convenció, y luego pasé esa manejada de cuarenta minutos, de una, de una, y luego de ida. Fíjate que, fíjate que nosotros compramos en Sam's todo lo que es, este, pues las cosas grandes, ¿no? El jabón, la fruta, todo ese tipo de cosas. Pero ya lo que son tortillas, queso, carne, vamos a otra tienda que está casi junto al Sam's. Entonces, y ahí también tienen como diez máquinas para pagar self-checkout, y es rápido. ¿A cuánto te queda el Sam's? Guau, ¿tres minutos? Ah, pues así, sí, pues te digo, así lo teníamos, y sí, mano, cada rato. Fíjate, inclusive ves que el Costco venden los pollos, ¿no? Sí. Y así venden comida, ¿no? Hasta eso, fíjate, una vez, varias veces, allá como nos quedaba cerca, ¿qué quieres? Ah, una pizza de Costco. Ah, muy bien, un pollo, ah, y ahí nomás. Pero ya de aquí es que la tienes que pensar, mano, de agarrar camino de cuarenta minutos. Nah, ya no, por sí cancelamos la membersía. Sí, fíjate que aquí tenemos dos Coscos, y las filas son inmensas, no hay que tú pagas tu propia... Bueno, Costco te puede mandar las cosas a tu casa, ¿no? No que yo sepa. Aquí sí, aquí lo puedes hacer, o sea, vas a la aplicación de Costco y ordenas lo que vas a ordenar y te llega a tu casa. Si lo ordenas ahorita a las diez de la noche, mañana a las ocho o nueve de la mañana, ya está. Sí, sí, sí. Entonces ya te evitas... ¿Estás hablando de Amazon, estás hablando? No, de Costco, Costco. Costco también lo hace. Sí, 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 sí. Yo con Amazon tengo así como que un odio y un amor al mismo tiempo. Sí, ¿no? Sí. A veces yo, a veces yo, y varias veces me pasa, fíjate, que me meto ahí, ah, quiero algo, ah, quiero otro, y voy, y lo meto en el carrito, ¿no? Y carrito, 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 y no lo ordeno, ¿no? Carrito, 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 y luego ya se me pasan dos días y regreso, ah, ya no lo ocupo, lo borro y lo saco, y así me la paso, ah, cada que me acuerdo, ah, lo agrego, lo agrego, y luego, nah, ya no lo ocupo, ah, lo borro. Y así varias veces me ha pasado, ¿no? O soy yo nomás. Fíjate que hace muchos años un asesor de, ¿cómo puede ser? ¿Finanzas? De finanzas. Me dijo, mira, Martín, yo te sugiero que tu tarjeta de crédito la pongas en un vaso de agua y la metas al congelador. Y así de que, ah, cabrón, ¿por qué? Dice, porque cuando quieras algo, tienes que esperar a que se descongele. En ese momento se te van a, bueno, puede que se te pase de que hay la emoción de que sí lo quieres, porque quizá no lo necesitas. Y muchas veces, en cuanto se descongela, ya se descongeló, ya te diste cuenta que en verdad no lo necesitas. Nunca lo hice, pero es el consejo. Yo como soy precavido, apunto los números, ¿no? Y la meto al congelador nomás para no dejar. Yo la guardo primero en el celular y luego ya la guardo. Sí, sí, eso, ándale. Y es que sí, Amazon es buenísimo, pero también tienes que ser cuidadoso, porque ya al final del mes te llegan las cuentas de todo lo que pedí por Amazon y ya la madre. Yo trato de ordenar solamente las cosas necesarias en Amazon, o sea, que lo que son, este, lijas, compro bastante lijas. ¿Por Amazon? Por Amazon, por Amazon, ajá. Este, o algunas, este, brocas o fresas para el router que a veces son especiales y que no encuentro, o no tengo ganas de ir a Home Depot, o sea, nada más las ordeno. Pero de ahí, casi, casi no, en Amazon no. Gente, que lo que sí ordeno de Amazon son las sierras para... ¿Los discos? Para la sierra, este, para la sierra circular de 10 y 10 y un cuarto, que aquí no existen. Y aparte, lo que también he empezado a ver es de que cuando, bueno, ya he platicado con ustedes antes, cuando a veces hay un material, tornillos o algo que ocupo y no lo encuentro, mano, puedo ir a la yarda, ¿no?, donde usualmente ordeno mi material, pero fíjate que recién también hasta eso voy y ordeno y, ah, sí, que pues en un día, dos días lo damos. Y pasan tres y cuatro y cinco, mano, y ya para entonces dije, no, pues el Amazon me lo pudiese haber dado en ese uno o dos días que esperé. Y entonces ya de aquí para adelante, ya lo que he hecho es en vez de cuando digo, no, pues que ocupo un tipo de tornillo y o le llamo a la yarda y espero unos dos días o le, pues, le ordeno de Amazon y mañana me llega sin falla, pues. Entonces ya ahorita he empezado, fíjate, a ordenar por Amazon ciertos tornillos y cierto material que ocupo porque, pues, no. ¿No te queda cerca un Home Depot, este, Tony? No, porque ahí, ahí tienen de diez a un cuarto. Bueno, a mí me ha tocado encontrar diez a un cuarto en Home Depot. No, lo que sucede es que estoy, no, pues varía, pues, depende de los diferentes tornillos, pero lo que pasa es que yo utilizo tornillos que combinan de color, pues, por el década. No, 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 me refiero a los discos, a las... ¿A los discos? Ajá. No, mano, no sé si lo hemos platicado, no sé si se los mencioné. Aquí en la Florida, o sea, ya hice la prueba, pues, no existe la sierra circular de diez a un cuarto. De diez a un cuarto. No existe esa sierra aquí. Ok. Y por ende, no existe tampoco... No hay demanda de discos, entonces. Y si te digo, fíjate, fui a Home Depot, a varios. Fui a Lowe's, a varios. A Ace Hardware, a varios. Fui a... ¿Cómo se llama la otra? Menards? No tienen Menards. Menards no tenemos, no, no, no. Hay otra, hermano. Fui, y a varias. Fui a varias sucursales, no a una. Y luego, a veces, hacía esa de que llamaba, ¿no? Antes de, no, pues, ¿qué tal? Y específico, y describía y todo. Y sí, que llégale. Seguro. Sí, llégale. Y allá voy manejando. Y no creer, ¡ah! Ni el pobre presentante, un ancianito. No, no, disculpe. No, pues, es que, ¿qué vas a ver? El señor, no, está bien, que no se preocupe. Pero entonces, aquí en el este, he notado de que, que, básicamente, material y herramientas no se conocen, pues. No son comunes aquí, como lo son allá en, quizás. Oye, ¿no nos convendría poner un Lumberyard ahí, donde estás? Mira, bueno, no sé, también, pero, pero esto, aquí restringido, aquí, si son oyentes VIPs, que ya se suscribieron, pueden seguir escuchando. Este, este, hemos, hemos tenido pláticas, fíjate, hace dos años empezamos pláticas de eso. Sí. Este, porque no hay en lo que es, lo que, lo que nosotros usamos como una compañía de Dext, especialista de Dext, una yarda. Y la una yarda que hay, como que ya se está quedando atrás. Ok. Ya llevo dos años en pláticas de eso. Y, y este año, según vamos a hacer un poco más de movimientos con la meta de eso mismo, de poder establecer y, y tener una habilidad de distribución. Y deja de herramientas y material, mano, pero también lo que es el servicio, pues, y, este, varía. La habilidad de mover material logísticamente dentro del Estado también. No, y hasta eso, y hasta eso también, fíjate, ya lo averiguamos, mano, ya tenemos coordinado, pero, este, el dato de, y lo hemos tocado también, el dato de poder ofrecer servicio en español. Y sé que aquí en estar y donde estoy, no es común, no hay muchos de habla hispana, ¿no? Pero, siempre sí hay en el ambiente y en la industria de construcción, siempre hay, mano. Y, y yo he tenido pláticas con la yarda donde ordeno, que ni uno, mano, ni uno, ni, ni te explica, ni puede, ni manera. Y hasta he hablado yo, he ido yo a la yarda y ahí le estoy traduciendo a la gente. Y, y he hablado, pues, con, con la gerencia y con los de ahí de la yarda, y le dije, no, fríguen, pues, por lo menos aprendan, si no aquí otra palabra, pero si aquí les entra a alguien a querer comprar material, le dije, ¿cómo no? ¿Cómo le van a pedir que le escriba o que les muestre una foto? Fue lo que me dijeron la última vez. No, nos muestran fotos, ¿no? Le dije, no, no, fríguenle, que por lo menos hagan la lucha, pues, o esfuércense. Y, bueno, por varias razones, mano, varias razones que, que sí, esa es la meta, mano. Bueno, en eso andamos ahorita tratando de hacer unos movimientos y como no hay competencia, no hay, no hay, pues, no le echan ganas, aquí le vamos a tratar de hacer ese cambio aquí, mano. Sí, eso estaría interesante, este, y si lo quieres hacer Lumberyard Multi de todo, este, pues, tenemos las conexiones con, con varias marcas que te podrían mandar ahí, Pazlo te podrían mandar, ¿me entiendes? Entonces, ya serías, eh, de hecho, de hecho, cuando estuve en pláticas con Occidental, o sea, ellos, ellos querían hacerme distribuidor, ¿no? Correcto. Eh, para poder vender yo directamente a, o sea, a quien fue aquí en la parte del este, ¿no? Aquí en el... Correcto, sí, he tenido pláticas con muchas diferentes marcas, mano, y aquí de Estados Unidos, también como de otros, de otros, este, varias. Igual, mano, dicen ellos de que, de que tienen, ¿no? La, 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 el pedido, la... No sabes, no sabes si hay una concesión, hablando de este negocio, no sabes si hay una concesión para esa gente que está vendiendo, o sea, no sabes si solamente TimberTech o ASAC les puede vender a ellos y nadie más puede vender eso, no, no. He platicado con ellos también, no, he platicado también con ellos, este, y hay diferentes maneras de hacerlo, pudiese yo registrarme como distribuidor, aunque no tenga tienda, aunque no tenga una yarda, pudiese yo registrarme, pues, como alguien que distribuye para poder cambiar y mover material directamente con ellos, para no tener que ir por la yarda, o puedo, pues, abrir una yarda y tener un centro y una, y todo eso. Entonces, hemos hablado de todas las opciones, mano, andamos averiguando aquí, y ya la logística, todo eso, ya lo hemos revisado, ya lo hemos practicado y averiguado, y es nomás, pues, sí, es un gran, es una gran movida, mano, sí requiere bastante tiempo y fondos, inversión, y este, es un salto, mano. Nada más habla con las personas correctas. Sí, sí, correcto. Con inversionistas que tengan esa, esa noción. Correcto. Todo su dinero de ellos está seguro. Gracias, gracias a Dios, pues, eso mismo, tenemos unos conectes y unas relaciones aquí que, que muy buena gente, pues, y, y, y el tener esa gente a la mano y dispuesta a apoyarse, sí se va a poder, pues, entonces, a ver, pronto, nomás, denme un nombre bueno aquí para, para una yarda, así que, que resalte, que suene bien. Excelente. Sí, 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 vamos a pensar, y, y, y se los vamos a dar en el, en el episodio número 60. Mánden, manden aquí un comentario, pero sí, yo conozco, ¿no? Por ejemplo, hay varios, hay varios que así, ¿no? Antes empezaban y tenían su negocio de instalación, pues, de servicio, y, y era tanto el desarrollo que hicieron, que ahora, pues, tienen su propia yarda, entonces, ofrecen el material, y lo bueno es que, si, si ellos todavía continúan con el negocio de instalación y de servicio, obvio, venden el material y dicen, ah, pues, ¿quién se lo va a instalar? Ah, pues, nosotros también ofrecemos la instalación. Claro, claro. Entonces, olvídate, no, no hay manera de perder, pues, así, por ejemplo. Y, y puedes empezar a certificar gente en diferentes materiales. Correcto. Eh, eh, certificar gente en diferentes, este, sistemas de handrails, escaleras. Entonces, esto comienza a crecer, ¿me entiendes? Porque no nada más la gente está buscando el deck, claro. Claro, entonces, los colegas allá en Seattle, creo, ¿dónde están? Cascade. Cascade. Este, ellos tienen un imperio de llama, no son tres, creo que los colegas que, que armaron esa compañía, y primero, pues, también, ¿no? Empezaron armando decks nomás, y poco a poco creciendo, creciendo, y sí, abrieron su yarda, y ahora tienen, creo que dos, tiene su yarda, luego todavía tienen un showroom separado, donde hacen las consultas, y se encuentran con clientes. Sí. Y varios así, mano, que, que le encuentran las diferentes maneras de poder, este, servir y trabajar, y pues, bienvenido, mano, el progreso. Una de las maneras de convencer al cliente en el, en el, en cualquier proyecto, es tener la manera de mostrarles el producto ya, que lo puedan sentir, que lo puedan ver, que puedan visualizarlo. Sí, sí. Y, este, a veces, el, la curiosidad de los clientes nace cuando van a alguna, van a alguna casa de alguna persona que acaba de remodelar, por ejemplo, su deck, o que acaba de comprar gabinetes, y los pueden observar de primera mano, ¿no? Pero si tienes la oportunidad de poner un, o sea, un negocio, y tienes la oportunidad de poner un showroom, un lugar de display, este, es mucho más fácil para convencer a los clientes, porque los clientes lo están tocando, lo están viendo, eh, pueden ver el color directamente. Entonces, ahí es a donde, eh, nosotros, eh, hablando de eso, eh, ahorita estamos haciendo una casa, y había, eh, una, eh, estaban todavía indecisos en, en unas puertas, eh, que son de acordeón, grandes, de 12 pies por, por 8 pies, y, pues, valen, valen una lana, ¿no? Entonces, este, pues, no estaban seguros, hasta que la vieron puesta, o sea, lo primero que vieron, dije, ok, sí, esta es, ahí, ahí fue donde completaron la, la compra, ¿no? ¿Pero qué, la fueron a ver a una tienda? Sí, tuvimos que viajar a 45 minutos, y, 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 y te digo, no importa donde tengas el showroom, si está dentro de una hora del área donde estás, la gente va a ir, o sea, la gente, y si estás hablando de que son varios miles de dólares, pues, definitivamente quieres estar seguro de esa decisión, ¿no? Y es lo mismo que le comentaba a compañías como Occidental, o compañías que venden cinturones, que no vas a poder invertir tú, como usuario, de ir a la computadora y ordenar un cinturón que no lo, no lo has tocado, no lo has visualizado, ¿no? Entonces, este, yo creo que es importante, ajá, tener... Oye, Marcincho, es como... Perdón, es como Tony y la Sierra del Riel, por eso no la he comprado. Ajá, porque no la ha visto. Estoy esperando a que me ibas a mandar, ¿quién tenía una de sobras? Y luego ir a... No, conté que ahora ya me le tocaste el botón. Fíjate que recién tuve que hacer un viaje a California hace un par de semanas, así de emergencia nomás, que de un día y de regreso. Ya me sacaste de quicio. Y fíjate, y estando allá, estaba ahí sentadito, ¿no? Y sé de que allá puede encontrar, este, pues unos días, ¿no? Más que aquí, porque aquí, vuelvo, repito, pues aquí no hay nada, ¿no? Entonces, estando allá, te lo juro, estaba sentado ahí, estábamos en casa de una tía, de mi esposa. Y así, platicándonos y poniéndonos al día. Y así, mano, nomás de la nada. Dije, achín, dije, ya que estoy aquí, pues deja, trata de buscar. Y te lo juro, encontré una Festool. Y dije, ah, la más, le dije, ahorita la voy a encontrar. Y era un colega que ya había lidiado con él antes, ¿no? Y sé de que él, él hace trabajo, chula, el trabajo que hace. Pero sé que él compra herramientas para un trabajo. Y luego siempre es bien fácil de que, ah, pues ya no las ocupo. O si no es una herramienta común que usa, luego, luego se deshace. Y me puse a marcar, le dije, oye, es nomás por casualidad. Y sí, me dijo, ah, ¿y cuánto me la dejas, no? Y me dijo, 500, déjalo, busco ahorita, mano, el mensaje. Y le dije, mira, le dije, nomás estoy aquí yo hoy, mañana me regreso. Le dije, ¿te puedo encontrar hoy en la noche? No, me dice, estoy ocupado. Bueno, mañana temprano. No, pues deja ver, ok, te aviso. Y andamos, mano, tratando de coordinar y de hablar con él. Y no, mano, no pude. La próxima semana ya tuve que salir correteando. Y dice, era la del Festus TrackSaw TS-75 EQ. Oh, era la grande. Wow, y 500 dólares no estaba mal. Sí, no, bien, mano. Ni modo, mano. Ya me la perdí. Y estaba buena enterita. Estaba en la caja. Estaba en la sierra. Y creo que también traía la esta. Sí, dice que traía dos rieles de cinco pies. A la madre. Por 500 dólares, mano. Vamos a sacar a todo. Y regresé, regresé y dije, a este Martín le voy a tener que decir porque ya me armó una... No estaba mal el negocio, porque la sierra sola, esa sierra anda arriba de $760 dólares. Y los rieles $160. Toda su cajita, todo estaba entero, mano. Todo entero. Y sí, 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 pues este amigo, te digo, siempre la compro para el trabajo y que ya no la va a usar y ya. Y dije, chin, ya por fin. Pero luego, pues, ¿cómo? No sé si puedo cargarse en el avión, mano, porque pues como tiene el disco y todo eso. Tendrías que documentar y yo no sé los rieles qué tan difícil sería. Ah, lleva de cuerda también, ¿no? Porque esa es de cuerda. Sí, sí, sí. Pero está bien, pues, a mí no, no. Pero bueno, casi, mano, casi. Casi. Ya ese fue tu primera experiencia. Ya me desahogué, ya. Olvidemos eso. Mira, Marticio, tú, 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 tú. ¿Uno tienes clientes así? No, pues sé que haces mucho trabajo de subcontratista, pero tú no tienes clientes que dicen, ah, pues, quiero ver el trabajo. Y si preguntan eso, ¿quieres ver el trabajo? ¿Cómo hacen? ¿Ustedes tienen showroom? ¿O piden ver el trabajo de otros clientes? ¿O cómo le hacen? Pues fíjate que, nuevamente, la empresa que me subcontrata me tiene al full. Yo soy el que anda pidiendo días libres a veces. Y, pues, ellos tienen un show. Ellos idean con eso. Por ejemplo, ahora que estoy trabajando en la instalación para este evento, Anthony y yo estábamos ahí instalando. Y, pues, veíamos que había otras dos o tres empresas instalando también muebles integrales. Porque, pues, es un pequeño estadio donde, pues, varias empresas van, ¿no? Y, entonces, Anthony me decía, en aquella hay tres trabajadores. Y en aquella hay cuatro, ¿no? Y, para el parecer, ya como que van terminando. Pero, pues, cada quien trae un diseño diferente. Y, entonces, si a mí se me acerca alguien diciendo, oye, ¿qué crees? Que estoy instalando unos muebles también y se me olvidó, no sé, pueden ser unos tornillos o puedo usar tu sierra para hacer un corte. Yo no tengo problema de eso. O sea, no los veo como competencia. O sea, no quiere decir que sean malos en su trabajo. Sino, hay tanto trabajo que yo no puedo hacer todo. Entonces, adelante, ¿no? Y, tal, es amigo de alguien, ¿no? Igual y te pueden conectar. Pero, entonces, me puse a platicar con los primeros que fueron. Y me dijeron, ¿para qué empresa estás instalando? No, pues, para Majestic. Y me dice, ¿eres trabajador o eres subcontratista? Y le digo, no, pues, soy subcontratista. Y dice, ah, nosotros también para tal empresa. Y empezamos ahí a platicar acerca de lo bueno y lo malo de las empresas. Sus muebles están hechos aquí en la misma ciudad o en otra provincia o cómo está. Y ahí nos pusimos a platicar. Pero, al siguiente día, llegó otra persona que vimos instalando muebles. Y me dice, ¿cómo vas con la batalla? Y le digo, pues, creo que vamos perdiendo porque estoy esperando los de los countertops. Y ya no puedo avanzar porque tengo que esperar a que pongan un backsplash y bla, bla, bla. Y me dice, no manches, también nosotros. Dice, y tenemos dos boot aquí en este evento. Y le pregunto, ¿para qué empresa están instalando? Y ya me dice, no, pues, se llama Hinch, la empresa. Y nunca la había escuchado. Y sí le pregunté, ¿nunca la había escuchado? ¿En dónde están? No, pues, en tal avenida. Y ya me empieza a preguntar, ¿para quién estás instalando? No, pues, para Majestic. Y es de, ¿y eres subcontratista o trabajador? Le digo, soy subcontratista. Y dijo, ¿y qué tanto trabajo tienes que andamos buscando gente? Y es de, sí, estamos hasta el pool. O sea, no me gusta irme con la competencia por un dólar más. O sea, no puedo hacer eso. No, no, no vale. Pero al menos ya pude conocer a, porque estuvimos ahí platicando, pude conocer a otra empresa que estuvo viendo qué era lo que estaba haciendo. Porque ya ves que, pues, pasan, pero, pues, de reojo ponen atención a... A los detalles que estás haciendo. Por ejemplo, yo voy a una casa que está en venta y lo primero que checo son los detalles en la cocina. Quizá Tony va y busca el deck. Y quizá David, pues, checa un poco más en construcción en dónde les fallo, ¿no? Lo mismo es él estaba haciendo. Como a ver qué tal este. Y, pues, también veían las herramientas que teníamos ahí puestas y todo eso. Y este... Pero, pues, para mí es una buena forma que... Cómo mostrar mi trabajo. Que por eso... Por eso empecé Instagram al principio. Que era para mostrar el trabajo que yo estaba haciendo. En ese momento eran puras fotos. No se podía subir videos. ¡Uh! Ajá. En 2014, 2013. El beta. Eras un beta user. Y, por ejemplo, la persona que a mí me enseñó acerca de construcción de mobiliario e instalación, que también era otro trabajador. Me acuerdo que en esos tiempos, en el 2009, me parece, 2008, 2009, me acuerdo que una vez llevó su álbum de fotos. Pues, eso era lo que se usaba en ese momento. Todavía no existían teléfonos con fotos o estar guardando ahí, ¿no? Pero sí, me acuerdo que me llevaba su... Y ahí estaba viendo sus proyectos y todo eso. Pero, pues, ya ahora con la tecnología estás viendo, estás haciendo videos y todo eso. Entonces, para mí es la forma de mostrar mi trabajo. Porque, pues, showroom no tengo. Ando en todos lados. Y tú, mi David, cuando alguien te dice, ah, pues, quiero ver uno de tus proyectos, ¿cómo lo conectas con el cliente previo o qué? O sea, ¿cómo le muestras una casa? ¿Qué has hecho, pues? Ah, mira, por ejemplo, cuando Carlos me habló para hacerle su casa que estamos haciendo ahorita, Este, lo invité a mi casa. Y en mi casa tengo varias cosas que he hecho con el tiempo. Ah, pero no cualquier, pues sí, pero no cualquiera invitas a tu casa, ¿no? No, no, sí, sí. He invitado como a tres clientes que le he hecho trabajos. ¿A poco? Que, ok, que estamos pensando hacer un patio. Entonces los traigo porque ya hice un patio. Este, el shed, por ejemplo. También hicimos un shed. Ah, pues mira, no me haces una casa para que me invites a tu casa. Claro, claro, cuando quieras. Igual ahorita, por ejemplo, fíjate que el poder de las redes sociales abre mucho las puertas. Por ejemplo, Rodrigo Caudillo, que es este representante de LP, está en eso. Quiere hacer su casa en Texas. Y él me dijo, cuando yo tenga listo el plano, te lo quiero mandar y yo quiero que tú hagas la casa. O sea, que tú hagas la estructura, que tú hagas el siding, que tú hagas las ventanas. Y digo, claro, seguro, o sea, nos ponemos de acuerdo. Si los números dan, le damos. Y por ejemplo, con Carlos, le dije, mira, ¿sabes qué, Carlos? No lo conocía. Y muchas de las personas piensan que la construcción, hacer una adición, hacer una remodelación en una casa es barato. Entonces, yo le dije, mira, Carlos, ven a mi casa. Más o menos te voy a guiar con lo que yo hice y con lo que veas. Y te voy a decir más o menos en números cuánto es lo que te vas a gastar. Y dice, ok. Lo cité aquí el sábado. Vino con su esposa, con Katy. Son muy jóvenes. Y me preguntaban, oye, ¿cuánto te costó hacer esto? Y ya le decía yo, no, pues tanto. Dice, wow. Dice, ¿y esto? Tanto. Y ya me enseñó su plano. Y yo le dije, güey, esto te va a salir arriba de, o sea, 450, ¿no? Y dice, oh, yo pensé que era menos, ¿no? Pero yo no conocía su casa. Nada más en fotos. Y cuando llego a ver su casa, que fue a la siguiente semana, llegamos y veo su casa y veo los planos y los planos que tenía en ese momento. Y le digo, digo, oye, Carlos, ¿por qué no mejor eliminamos esta edición? Eliminamos el primer piso y subimos un segundo piso. Y en ese momento le habló al arquitecto, eliminó el plano ese e hicimos una casa que ahora es la que estamos haciendo. Ok. Entonces, pues así, enseñándoles, el otro cliente de Washington, por ejemplo, el penthouse que tú conociste, fue por una recomendación de Víctor. Víctor es uruguayo y conoce a Lizardo y sigue nuestro trabajo. Entonces, este, era una cocina bastante complicada y tuvo la confianza de decir, sabes que los únicos güeyes que van a poder hacer esto son estos güeyes porque están locos y les gusta comprometerse en cosas que no. Y al final de cuentas, yo, yo rápido organicé números pensando que estábamos en, en, en los parámetros normales y, y no güey, o sea, me, me. Porque, ¿qué me dijiste? ¿Tú me dijiste o a Lizardo? Me dijo que dice, sí, en una semana, me dice, en una semana acabamos esta cocina. Ah, chul dale, qué bueno dale. Sí, no, estuvimos ahí. Yo creo que en la, en la, en la cocina, en total, estuvimos casi el mes. Sí, bueno, sí. Ajá, y si no, un poquito más. Y luego el pobre Lizardo que no, que los tamaños equivocados y que. Sí, no. Que mataba todo. Pero fíjate que nos benefició esos errores de ellos porque si no hubiese sido por esos change orders que hice, o sea, yo hubiera salido poniendo. Cerrado, sí. Ajá. Entonces, gracias a esos change orders, pues el budget se les subió bastante, entonces ahí tuve manera de cubrir todo, realmente todos los gastos. Y de ahí, pues ya nos metimos y instalamos puertas, baseboard, trains, hicimos un chingo de cosas ahí, ¿no? Este, pero sí, no, no tenemos un showroom. Y aparte tengo la oportunidad de que pueden checar mi Instagram y ahí pueden ver ciertos trabajos que hemos hecho. Entonces ya, se convencen de que sí sabemos un poco lo que estamos haciendo, aunque a veces se nos caigan las paredes. He tenido, sí, bueno, he tenido, fíjate, un par de, un par de, no es común, pues, este, que me dicen, ah, ok, pues, ven fotos, tenemos unas fotos en nuestra página de internet, varias fotos en el Face, en Instagram, este, pero unos clientes siempre que, ah, pues, que quiero ver un proyecto tuyo, ¿no? Y, y, este, tenemos varias, varias áreas a donde, obvio, estamos más concentrados, ¿no? Y tenemos varios proyectos en esa área, pero lo que sucede a veces es que dicen, ah, pues, es que quiero, el material que yo quiero, quiero un proyecto con ese material. No, le dije, pues, eso sí ya está, va a estar más difícil, le dije, porque para qué, o sea, varía, pues, cada cliente escoge y tenemos, tenemos tres compañías nomás que instalamos, nosotros, deja de todas las que usamos, pero dentro de esas tres compañías, olvídate, pues, docenas de colores, ¿no? Y diferentes variedades, y, entonces, le digo, no, pues, ya si me la pones difícil, le dije, no, o sea, no vas a ir a ver un proyecto como el tuyo, como que tú quieras, le dije, con tu diseño, con tu tamaño, le dije, no lo vas a encontrar, vas a ir a ver la calidad, cómo construimos, le dije, eso sí, pero no es como que vas a decir, ah, así lo quieres tú, ah, este va a ser el mismo. Le dije, entonces, si quieres ver y comprobar con tus ojos cómo armamos y cómo construimos, bienvenida, ¿no? Pero si quieres tú tratar de ver y darte una idea cómo quieres tú tu deck, le dije, no, no va a ser así. Y, entonces, lo que hacemos es que tomamos la información del cliente potencial y llamamos al cliente que ya tenemos y decirle, mira, hay un cliente potencial, te molesta si tú le llamas o si damos tus datos a ellos para que ustedes se comuniquen y que vean su proyecto. Y, por la mayor parte, siempre bien amables. Siempre acceden. No, ya, bienvenidos, que vengan y pasen. Y algunos hasta, no, pues, mira, estoy de viaje, pero, pues, vengan y entren al pato atrás y, pues, no, siempre pueden entrar a ver cuando quieran. Pero, entonces, he pensado eso mismo, ¿no? Bueno, bueno, en verdad, para nosotros un showroom tendría sentido. O sea, si podrían ir a ver, ¿para qué van a querer venir a ver samples de tres pulgadas cuando pueden ir a ver un proyecto, ¿no? Entonces, hemos hablado también eso y tratar de coordinado. Pero, a ver, hermano, ¿qué sucede cuando hagamos ese cambio de distribución? Pero creo que sí, has mencionado tú también, David, que deberíamos ponerle más esfuerzo a las páginas de internet, ¿no? A nuestras páginas. Y creo que eso sí queremos hacer también este año, de meterle más contenido, más fotos de calidad, videos de calidad en nuestra página de internet. Porque, pues, sí, la gente ahorita, inclusive eso, la gente ahorita no, yo siento que no va a la página. Varia gente, cuando vienen y aprenden con nosotros, primero creo que nos juzgan en las redes sociales. Instagram o Facebook, sí. Casi no van a la página de internet, pero quizás sea porque también no le estamos metiendo nosotros esfuerzo, pues. Platicando con Gerardo Martínez, que es un nuevo amigo que acabo de encontrar gracias a redes sociales, él es el secretario de Agricultura aquí en el estado de Maryland. Él tiene contacto directo con el gobernador. Entonces, me contactó porque él tiene una asociación sin fines de lucro para... Está haciendo un proyecto donde va, es una, es una, ¿cómo se dice farm? Una granja donde van a poder llegar personas a ver los animales, a cultivar y a hacer cosas que tengan que relacionar con la agricultura y las granjas, ¿no? Entonces, me estaba platicando que es muy importante hacer una marca. O sea, para que la gente tengas credibilidad, tienes que hacer una marca. Y no es tanto, tu website no es tanto para la gente que te va a comprar de una cosa poco a poco, sino para que adquieras credibilidad con marcas con las que quieres trabajar. Quieren ver lo que estás haciendo. Entonces, él, si visitan su página, él tiene la historia de él, la historia de lo que está haciendo, por qué lo está haciendo, cómo de esta manera se conecta con su pasado y es mexicano. Entonces, toda esta situación crea un environment o un ambiente de confianza. Y pues más que estando en el gobierno, pues creas esa credibilidad, ¿no? Y platicando con él me dijo, tú lo que estás haciendo está excelente y nada más métele más a una organización y yo te puedo conectar directamente con gente que está en esto, ¿no? Y de hecho me presentó a Juan Amanzur, que Juan Amanzur es el presidente de la Cámara de Comercio de aquí del área. Y me invitó hace una semana y media, hace una semana aproximadamente, me invitó a una conferencia y yo iba a hacer, o sea, yo nada más iba con ellos, ¿no? Y es súper, tiene una energía increíble, Juan. Y es multimillonario, es multimillonario, ¿no? Y me dice, me habla una hora antes del evento y me dice, David, ¿sabes qué? Quiero que, quiero que, se me acaba de ocurrir algo, quiero que, yo le platiqué mi historia junto con Gerardo. Y dice, se me acaba de ocurrir que ahorita, que vamos a estar en este evento, quiero que hables como por unos 10 o 15 minutos, cuentes tu historia y cuál es el propósito de lo que estás haciendo. Y dije, entre mí, no mames, neta. Y me dijo, Gerardo, no le puedes decir que no a Juan. Juan es la persona, el conecte más importante que tiene hasta ahorita, ¿no? Y digo, ok, sí, lo hago ya, ¿no? Y llego, pues, un poco nervioso y veo y eran como 60 personas, ¿no? Todos empresarios en Washington, todos representando alguna compañía. Dije, no manches. Bueno, hablaron varias personas y dije, wow. Me presenta a su asistente y su asistente me hace rápido un, este, me pregunta mis datos, ¿no? ¿Quién eres? ¿De dónde eres? ¿Qué es lo que haces? Porque ella era la que me iba a presentar. Y de entrada, mi apellido es complicado. Parraguirre. Entonces dice, ¿sabes qué, David? Nada más voy a decir, David, este, que eres originario de Veracruz. Y no me voy a meter mucho con tu apellido porque la voy a regar. Y, este, el caso es que hablé durante, yo creo que me aventé como 40 minutos de lo que me tocaba. Pero yo a los 25 volteé a ver y le dije a Juan, ¿no? O más bien volteé a ver a la que estaba encargada del audio y todo. Y le dije que si seguía, ¿no? Y me dijo, síguele. O sea, yo vi que toda la gente estaba metida, ¿no? Entonces dije, güey, yo me tengo que... David se dejó ir como gordo en tobogán. Sí, exactamente, ¿no? Y después de eso... Sin senos. Después de eso, este, al principio estaba yo platicando con gente, con empresarios y todo, ¿no? Después de que platiqué la historia y lo que yo quería hacer en el futuro empresarial y cómo hacer una organización donde motivemos a los jóvenes para que de alguna manera vean la construcción de diferente manera y no tanto como un último recurso, sino como una manera más, este... Como algo que tiene... Una avenida. Una, ajá, una opción creíble, ¿no? Donde puedes ser un profesional en la construcción. Y, este... Bueno, pues ya se acercaron y lo primero que me preguntaron, hey, ¿dónde puedo ir a visitar, este... Saber más de tu historia? ¿Tienes tu website? Y ahí es a donde comienzo a analizar de que el website... Ahí es a donde te... Te respalda. Y entonces de una vez, o sea, me pedían mi celular... Me pedían mi número de celular o texto y les mandaba yo mi website. Y, este... Muchas personas de ahí, después de ahí, me contactaron. Oye, acabo de ver tu website. Vi algo de tu historia. Vi los trabajos que estás haciendo. Me gustaría platicar contigo. Este... Y digo, wow, o sea, así es como empiezas, ¿no? Pero, David, la pregunta del millón. ¿Les dijiste acerca del podcast o no? No les dije, no les dije. Pero, espérate, esto no acaba. El miércoles de la semana que entra, tenemos un desayuno. Entonces, ahí les vamos a decir. Y Juan Amanzur, este... También fui a su website porque me presenté con... Gerardo me presentó con él. Pero, pues, en ese momento me dice un chingo de cosas. Y, la verdad, no todo le... O sea, entiendo exactamente qué persona es y qué es lo que ha hecho, ¿no? Y voy a su website y descubro que estudió en Harvard. Este... Este... Es un empresario... Es el número 14 en real estate en el nacional. O sea, tiene el número 14. Y tiene agentes en todos los Estados Unidos. Es el número 100 en el área de aquí de Washington, D.C. O sea, que es una de las más competitivas. Y tiene varias empresas, restaurantes, hoteles. Y digo, wow. Y tengo contacto directo con Juan, ¿no? Y así es como vas abriendo este tipo de conexiones donde va... Va dando vueltas ahí. Siempre se trata acerca de quién conoces. Y él quería que yo hablara sobre lo importante que tiene que ver las conexiones. Y otra cosa muy importante que él compartió cuando le dije es que no importa de dónde eres, a mí lo que me importa es la comunidad, ¿no? O sea, que te envuelvas y que te... Que si tú tienes inquietud en aprender la construcción, independientemente de dónde seas, que este sea una manera de nosotros conectar, ¿no? Entonces, él dice que para que el gobierno federal nos haga caso a los hispanos que vivimos en Estados Unidos, necesitamos todos ir jalando por la misma línea. Porque dice, hay muchas organizaciones que todas están peleando que esto, que migración, que el trabajo, que esto. Dice, nadie está luchando realmente por lo que importa, que es la comunidad, ¿no? Lo que está haciendo Gerardo por su parte con la agricultura, lo que estás haciendo tú para la construcción. Entonces, dice, ahí es donde tenemos que unir fuerzas para que el gobierno federal voltee a ver y diga, ok, ahora ya se están organizando, ¿no? Ya están jalando para el mismo lugar. Pero esas son movidas pesadas, man. Yo no sé por qué me salí de todo esto, si estábamos hablando de los websites, ¿no? Nada más. No, no, pero... Es tan grande que no sabes a dónde te puede llevar. Y es por eso que a veces no entendemos a aquellas personas, vamos a decir, que no tienen nada que hacer y nada más están molestando en redes sociales a otras personas. Cuando, güey, cómo quisiera tener tu tiempo para poder seguir haciendo lo que estoy haciendo, ¿no? Pero bueno. Pero mira, una nota postdata que he notado, he notado, mira, David. Yo soy pésimo para los nombres, mano. Nomás aquí una nota. O sea, me lo dices, te conozco y a dar la vuelta ni te puse atención o ya se me olvidó el nombre. Mano, ¿cómo te acuerdas tú del primer nombre y apellido? Y así lo avientas como que fueran amigazos de la vida y luego, ah, no, los acabo de conocer. Uh, amable. ¿Estás hablando? Sí, yo soy, no, yo soy súper malo para eso. De hecho, voy. No, pues andas tirando varias veces. No, bueno, ahora, ahora, ahora desperté. Bueno, a Gerardo, a Gerardo lo conozco de, de, yo creo que un año por acá he conversado con él en redes sociales, pero ahora ya tuve la oportunidad de conocerlo personalmente y estamos colaborando con él para ayudarle a, a cumplir lo que está haciendo. Y él me presentó a Luis y Juan Amanzur. Cuando me dijo Juan Amanzur, en ese momento se me olvidó. No, ya después hablé con Gerardo y le digo, Gerardo, ¿cómo se llamaba el, 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 el que llegó en el Mercedes-Benz? Oh, es Juan, él, él es Juan, él es el presidente de la Cámara de Comercio. Digo, ok, ok, y el otro? Dice, no, él es el secretario. Ah, digo, Luis, ok. Como cuando hablas de los, los de JLC, ¿cómo se llaman los de JLC? Ah, Paola, Paola, este, Paola Rojas. Y la otra. Ah, y se me olvidó su nombre de la, de la otra. De, de la presidenta, ¿no? Ey, ey, ey. Sí, se me olvidó, pero si lo busco lo encuentro. Sue, ¿no? Sue, sue, ajá, sue. Pero, ¿te acuerdas del primer nombre? No, soy súper malo. Yo se muero con la inicial, fíjate. Yo, por ejemplo, cuando encuentro a gente y me la conozca, ok. Ah, el nombre empieza con ese y así lo veo a mi esposa. Ah, en la calle empezaba con una K. Ah, es que el restaurante empezaba con una H. Y así ya. Soy súper, súper malo. Y este, hoy en la mañana tuvimos una reunión con la gente de V-Rail y siempre me pasa, ¿no? De que ellos se presentan y todo, ¿no? Pues yo soy John, soy agente de no sé qué y soy eso. Y luego ya estoy platicando por 10 o 15 minutos con ellos y digo, ¿cómo me dijiste que te llamabas? Oye, regresando a esto de la página de internet, sé que estabas tú tratando de buscar, ¿no? Dijiste que si alguien conocía a alguien, ¿encontraste a alguien? ¿Alguien sabe? Sí, Brian Abdala me va a ayudar. Está, mira, ya ves. ¿Cómo dices el primer nombre y apellido? Ah, es que te digo que la gente que ya conecto más de tres o cuatro conversaciones. ¿Cuántas veces me equivoqué en tu apellido, Martín? Uy, sí. Un chingo. O sea, me costó. Ahora ya digo que es este, ¿qué? Chavarría. Ok, digo, ya es. O Tony McLean. Tony, cuando te íbamos a tener como invitado la primera vez, hace cuánto tiempo, hace un año. Dijo, vamos a tener a este muchacho, se llama Hollywood, Tony, Tony, Hollywood. ¿Qué pasa? Tony TX, algo así. No, 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 no. Tony McLean, Tony McLean. Estamos con, estuvimos con Andresa Cuña ahora. Pero sí, tengo que hacer siempre una conexión así, porque para acordarme. Pero así de 15 o 20 minutos no me voy a acordar, definitivamente. Entonces, sin contraste. No, y varios me dicen a mí que yo no, yo nunca, nunca. Pues sí, no, o sea, no. No, di que muestro cara, pero nunca digo, pues este es Tony, no, soy Tony. Yo, pues, al trabajo, pues, y de lo que estamos hablando. Y sí, varios me dicen, ni con, ni sé tu nombre, ¿vale? Me dicen, nunca. Nomás hablas de la compañía, pues, de nombre de la compañía. Pero entonces, sin contraste, pues, sí, sí, tienes algo. Brian, Brian me va a ayudar, la idea es que Brian entiende muy bien lo que es Squarespace, y estoy en Squarespace, entonces él me va a ayudar a abrir la tienda, a hacer el update cada que requiera, escribir mis blogs, y ahora que estoy cocinando una, una compañía, una otra compañía para organizar eventos de construcción en el este de los Estados Unidos. Ah, poco. Ajá, es este. Bajo el Mexican Carpentry Unlimited. No, 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 de hecho, este, te digo que. Otra. Oye, sí, sí. El mismo está pesado, mano, ya apenas pedo con una. Y es este, National Hispanic Builded Association. Va a ser un DVA agregado a la Mexican Carpentry Unlimited, y la, 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 el propósito de esta asociación es reunir gente, reunir gente de habla hispana en, en eventos de 100, 150 personas, con compañías, pero la clave de todo esto es, eh, personas experimentadas en el campo de la construcción, poder pasar, eh, nuestros conocimientos y experiencias a personas jóvenes que están indecisas en, en ver qué tipo de carrera van a, van a hacer. Entonces queremos reunir fondos estatales, federales, y junto con un chingo de compañías, hacer eventos, no sé si nacional, pero ahorita estamos planeando aquí en Maryland, pero no sé si en un futuro se puede hacer nacional. Este, y también hacer otra, bueno, una, en conjunto con lo que está haciendo Gerardo, estamos proponiendo al estado de Maryland un lugar para que tres o cuatro días a la semana se organizen clases, workshops, workshops, donde, donde los, los, al agente, entre de 15 a 17, 18, 19 años, vengan a, pues, a, a, a experimentar, ¿no? ¿Qué es lo que te gusta? La electricidad, la plumería, la carpintería, instalación de gabinetes, tres pisos, concreto, todo lo que, todo lo que embarga toda esta, esta rama de la construcción, ¿no? Es, es, es un, es un, es una idea que, que ya la tenía, pero platicando con Gerardo, este, Gerardo me platicó, dice, pues, es que yo soy secretario de Agricultura, ¿no? Y estoy haciendo exactamente lo que tú quieres hacer, pero para la agricultura. Entonces, si tú quieres hacer eso, o sea, yo tengo conexión directa con el, con el gobernador. Entonces, me, me acarreó, me invitó a una cena el, el domingo para platicar de esto y para que me organice y para ver si podemos hacer un evento el próximo octubre. Hay tres eventos, va a haber uno de Juan, uno de, de Gerardo y queremos acomodar el primero que sería de nosotros con el, con lo de la construcción. Sí, escuché también eso en otro, en otro podcast que mencionaste. Sí, sí, sí. Este, de que tienes, pues sí, obvio, tienes tu, tu Pro Builders, tienes tu Mexican Carpenter y luego, buena idea, mano, pues sí, yo no las tengo. Sí, Pro Builder es lo, es la compañía en sí con la que hago los proyectos. Es tu LLC y luego. No, The Mexican Carpenter también es una LLC, aparte, pero esa es exclusivamente para creación de contenido y todos los contratos que hago, este, en redes sociales. Así tienes tú, Martín. No, conmigo es diferente, MK Holdings es de las instalaciones y también la que, la que da el crédito a los otros proyectos de redes sociales y lo de redes sociales sí lo cobro a mi nombre. Órale. Ah, tu nombre. No, pues, una de estas sesiones me van a tener que enseñar a esos trámites de, de separar, pues, el negocio con el... Y hablando de organizaciones, me dijo, me dijo, este, Gerardo, dice, tiene que ser una organización privada, no tiene que ser, este, una, una organización sin fines de lucro, ¿cómo, cómo es una...? Tiene el término en inglés. O sea, pero que no tiene que ser una asociación donde necesites un board, porque no puedes tomar las decisiones tú. Y, obviamente, todo el dinero que te den, ciertas partes tienes que dividir en taxes, en la gente que le vas a pagar. Y esto, esto que estamos haciendo sería, sería en gran parte para, para, para ayudar a la causa de lo que queremos hacer. Pero la ventaja que tendríamos nosotros es que las decisiones las tomaríamos nosotros, o sea, yo mismo, sin necesidad de un grupo de personas que estén administrando dinero, que estén en un secretario, donde hay una cierta, pasos que tienen que pasar, ¿no? Correcto. Entonces, me está guiando como para qué, qué es lo que nos conviene, qué es lo que me conviene, más que nada. Está bien, está bien. Señores. Oh, perdón. ¿Di, Tani? No, no, pues sí, este, siempre buen datos, pero yo conocí, también preguntaba, porque pues en esto que hemos platicado de tener invitados, ¿no? Conozco a un colega que, que tiene, hace marketing, pues, todo, tiene un, tiene un negocio de eso y, y él te hace los videos, pues, ¿no? Te hace todo, todo, todo lo que tú requieras para tu compañía de marketing, él lo hace en tu página, este, de ventas, te, te ayuda con todo eso. Y, y dije, a ver, le voy a marcar una de estas, a ver qué, qué recomienda. Muy bueno, mano, muy, 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 tiene bastante conocimiento en su área, pues, como eso se especializa. Este, amigo Dañales, y él y su esposa abrieron esta compañía, y, y, que ellos saben, mano, y te hacen, te ayudan a poder generar, pues, clientes, ¿no? A que la gente te encuentre y todo, todo, todo. ¿Ellos dónde están? En California. En California. En California, están en Los Ángeles, pero tienen clientes en todas partes, pues, en Hawái, el amigo anda en todas partes. De por sí, fíjate, él estuvo en... ¿Y lo conoces personalmente? Sí, sí, personalmente, sí, mano, yo y él crecimos, crecimos juntos, pues, el papá de él y el mío eran amigos. Y, este, creo que él, inclusive, estuvo en IPS, fíjate que yo no llegué. Ok. Y nos marcó, y él tuvo un, tuvo un puesto ahí, un kiosco ahí, este, para... Tenemos, tenemos que invitarlo aquí y hacerle estas preguntas. Le voy a marcar, hermano, se llama, se llama Joshua Erazo. Este... ¿De dónde, de dónde es? Eh, suena bien, ¿verdad? Suena bien. ¿De dónde es? Este... ¿De dónde es Joshua? Seraso. Es una buena pregunta, mano. No sé. ¿Pero habla español? Sí, sí, habla español. Sí, habla español. Sí, habla español. Yo digo también, este... Bueno, estaría bien hacer una private phone call para... Para, para que me guiara un poco en ese, en ese tema y ver ese tipo de, de cosas. Porque también, eh, Gerardo me recomendó abrir otro website para, este, para the Hispanic Hub Builder Association. Ah, bueno, para eso sí, para eso sí. Sí, sí, sí. Porque dice que ahí, eh, pues los sponsors, whoever is gonna... Las personas que van a colaborar, este, pues les vas a tener que otorgar cierto nivel, ¿no? O sea, de... O sea, obviamente en el venue o en el lugar donde vas a hacer el evento, tiene que haber como una distinción de cada empresa que te está aportando, ¿no? Y luego puedes dar... O sea, dependiendo de qué nivel alcancen ellos en, 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 en aportación, les puedes dar como la oportunidad de hablar ante tus 100, 150 personas invitadas o pueden llevar un booth ahí para tener, este, conexión con las personas que van a llegar. Entonces, dice, un website siempre, siempre es importante. Y entonces ahorita me agarra así con las carreras de que, güey, o sea, posiblemente la próxima semana tengamos esta reunión con las, las personas, eh, del, del gobierno y, pues no puede decirlo más así como... No ocupas preparar una propuesta. Como, ajá, como, como mis ideas, ¿no? No, el, o sea, Gerardo dice, tienes que ir, otra cosa que me dijo, tienes que ir seguro de ti mismo a hablarles con... como no creo, no mencionas creo. O sea, dice, estoy seguro de que esto va a funcionar. Y eso es lo que traigo y esta es mi historia y eso es lo que vamos a hacer. Y luego dice, te enojas, dice, hay dos, hay dos posiciones que debes de tomar. Una donde eres el, el humilde, el que vienes luchando. Otra donde te enojas y otra donde les pides lo que, o les das el punto de vista de lo que tú crees que tiene que pasar. Ese suena como life coach. Ajá, es lo que dice, dice, antes dice, yo, yo batallaba mucho, ¿no? Dice, ahora doy tres o cuatro speech a la semana con gente del gobierno o empresarios, como él es el de agricultura. Dice, antes me costaba, dice, ahora, ¿no? Ahora voy a quince, veinte minutos y como si nada. Digo, no, manches, no, 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 no. A trabajar, maestro. A trabajar, a darle. Y yo creo que eso, ese tema de las conexiones es importante porque Juan, de hecho, habla, habla exactamente de eso. Y otra cosa que él mencionó, él dice que por cada persona que ayuda en el curso de su vida, este, se le regresan diez o quince cosas buenas alrededor, ya sea con familiares, con sus empresas. Entonces dice que él, si puede ayudar a todo el mundo, él va a ayudar a todo el mundo. O sea, si él tiene la posibilidad de conectar tus sueños de una manera mucho más rápida y más sencilla, si él tiene las posibilidades, lo va a hacer. Entonces quiere inculcar mucho este tema del conectarnos, de unirnos como gente latinoamericana en Estados Unidos, no tanto como si tú eres salvadoreño, tú eres mexicano, tú eres cubano, tú eres, no, no, no. O sea, somos un latinoamericano y todos queremos el bienestar para nosotros y nuestras comunidades y no nada más nosotros, sino las personas que viven dentro de nuestra comunidad. Todos. Y darle. Así es. Esperemos y no los hagamos aburrido en este episodio, muchachos. Inspirador acabó el amigo este. Así que vote. ¿Hay más que tengas que decir, Tony? Bueno, Martín, parece que tú ya quieres ir a abrir las maletas allá que tienes que guardar, ¿verdad? Todavía huelen a México tus maletas, ¿verdad? Yo creo que en un evento, no recuerdo en cuál fue, regresé. Pues el de Milboki, yo creo, ¿no, Martín? Creo que fue el de Hilti. Porque a mí sí me pasó como dos semanas la maleta ahí. Yo sí me aventé como unos tres meses. ¡Hala! O sea, no había ropa sucia ni nada. La maleta principal la dejaste ahí. Yo ubico dos, casi siempre dos maletas, ¿no? La maleta donde viene lo limpio, lo que no, los souvenirs que traigo, lo para regalar o eso. Y la otra donde viene es así dos, tres días y ya la saco, ¿no? Porque es ropa sucia o lo que sea. Creo que fue con la de Hilti y cuando nos tocó la de Milboki es cuando saqué cosas que ya ni me acordaba que estaban ahí. No, nomás agarraste la misma maleta y vámonos. Ya estaba lista para el siguiente. No, ¿qué creen? Que sí me estoy congelando aquí. Este calentador que tengo no la está armando. El de acá pues está descompuesto. Y sí, ya siento los pies bien fríos. Pero bueno. David, ¿algo más que quieras decir a esta plática? No me preguntes eso porque me aviento otros veinte minutos. Ok, muchas gracias, David. Muchas gracias, señores. Nos vemos la próxima semana. Caballeros, pasen muy buenas tardes. Hasta luego. Hasta la próxima.